Chucky, empezamos, ahora, pues dale, eleganísimo Happy, happy, bailaremos hockey Happy, happy, a todos digo que sí Happy, happy, todo el mundo feliz Happy, happy, baila así Happy, happy, tengo mis barreras para tu barrera Y mucho más dos balas para tu meta Esto se ha acabado, contento Nos vamos desplazando en donde estés Te daré dos y goleas, aunque no lo veas Esta ciega, yo estiro de la tijuna A ver, llenura, bájame la bragueta Happy, happy, claro que sí Que corro tu vieja, le doy párrafo y paleta Pa' que te roja completa, me tienes a dieta Por tu cuerpo me vuelvo loco, torpe, descontento Happy, happy, como a todos digo que sí Bailaremos hockey en una dosa Y las demás, que miren que goza Happy, happy, bailaremos hockey Happy, happy, a todos digo que sí Happy, happy, todo el mundo feliz Happy, happy, baila así Happy, happy, entramos al bailoteo Me guillo de pelotero Y tú de vuelta es barcachero Agárrame que te bloqueo Me toco el pelo, me limpio el pecho Tu mamá que no te suele, que te quita el deseo Y no te pende ingeniero Bueno, bien trato Es que choche o milla en tu terreno Happy, happy, en la mañana estoy loqui Por meter tu yaki, por verte la boqui Habla, quito lo que quieras Entraré en tu dieta aunque no quieras Como llegues serás perfecta Hasta tu dieta de muchas pajas Como de frente sonrisas y en la mañana puñaladas Happy, happy, bailaremos hockey Happy, happy, a todos digo que sí Happy, happy, todo el mundo feliz Happy, happy, baila así Happy, happy, todos los días Desde que siempre soy alegría Brillaré en la esquina La cual te viene a decir Así seré eterno para tu vida El tren llega una vez cada seis días Y de parar me estimularía Hoy lo que digas No me complazca No, 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 no No me complazca me da la asma Y no tienes la terapia en casa La patata Con un tronco es constante Yeah, viene Happy, happy, flores pa' ti En nuestro encuentro de nuevo Ya pasamos el misterio Placentero, no cojo miedo Le presento mucho amor a lo adivino De chope encima bajando el vino Hablamos más que de sencillo Desde que cada me dicen Qué rico A ti solito tu bomboncito De caramela Eso es así Así, así No se va a arrepentir Bailaremos hockey Happy, happy, a todos digo que sí Happy, happy, todo el mundo feliz Happy, happy, baila así Corría 21 Lo mismo ahora, papi Como tú no querías creerlo Es el tractor, papá Qué más yo voy a decir de esto Si tú estás oyéndola Y tú las oyó todo Escucha a la próxima K-POP Música ¡Gracias!